De haber pactado los recuerdos, de resbalar sin tropezar Hubiera sido entre mis sueños, un simple punto y final Cojo ventaja en un instante, al verte te dejo escapar Por más que rasgo al recordarte, me pica al saber que no estás Yo me engaño cuando digo que no quiero Que te vengas por aquí Tus caprichos ahora son mis vicios caros Otra noche sin dormir Llamada para navegantes, de los cuentos sin final De vendedores ambulantes, traficantes de piedad Se trasnocho la hora del baile, maletas listas para viajar Colgado de una segunda parte, en la que te apetezca estar Sigo corriendo sin alcanzar Por más que intente no llegará Yo me engaño cuando digo que no quiero Que te vengas por aquí Tus caprichos ahora son mis vicios caros Otra noche sin dormir Esta es la canción que nunca te escribí La que siempre quedó para mí La que encierra las batallas que perdí Esta es la canción que nunca te escribí La que siempre quedó para mí La que encierra las batallas que perdí Yo me engaño cuando digo que no quiero Que te vengas por aquí Tus caprichos ahora son mis vicios caros Otra noche sin dormir Yo me engaño cuando digo que no quiero